Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Se le olvida la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la musulga buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Como si nada Se popó, se perdió esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer la demás lucir ridícula Un hermoso golpó Yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba, salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán y se prenden candelas en mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden candelas en mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Gettai Odisea Por el álbum Gaby Music High Music, High Flow High Music, High Flow Mansión Por el Malo B Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota No es más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé, no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya, ya, ya tendú Esos Full Harmony Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar, me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No estás mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremalas Aún me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta Hasta más La tengo loca con él Mirándola yo la voz Mirándola yo la voz Si te dicen que yo me estoy jurando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me besaba a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Por vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando un veloz contigo Y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te voy a caer Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no la pongan borracha y hueviputa I'll be on the jump ¡Gracias por ver!